¡Alma! ¡Mira, mira, mira! ¡Llegaron! ¿Qué llegaron? ¡No puede ser! ¡Las A50 de Astro! Y con la base de carga, no lo puedo creer. Están increíbles. Pruébalas, pruébalas. ¡Me encantan! ¿Vamos a conocerlas? ¡Vamos! Disfruta de la más absoluta inmersión en audio con los audífonos inalámbricos Astro A50 más la estación base. Experimenta desempeño y el sonido del Astro Audio versión 2 y de la libertad sin cables. Los audífonos inalámbricos A50 más la estación base compatible con Xbox, PC y Playstation ofrecen la acústica, la ergonomía, el confort y la durabilidad premium que exigen los jugadores y streamers. Optimizados con Astro Audio versión 2 proporciona un espectro de frecuencia preciso y fluido para obtener imágenes acústicas detalladas y fieles a la realidad. Así como la perfecta localización del sonido para disponer de una ventaja competitiva. Obtendrás también agudos nítidos, medios controlados y graves sin distorsión para una resolución equilibrada con sus traductores de 40 milímetros. También cuentan con Dolby Audio, así es, sumérgete en un sonido cinematográfico para juegos que ofrece claridad, direccionabilidad de sonido y una ventaja competitiva con la respuesta de frecuencia que va entre los 20 y los 20 milímetros. Por otro lado tienen tecnología Mixamp integrado, una comunicación de voz con baja latencia con Dolby Audio y niveles de chat y sonidos de juego optimizados. Además tienen funcionabilidad de tarjeta de sonido USB que va directamente conectada a la base, con equilibrio de juego de voz, streaming de juego y voz para más jugadores. Esta no requiere una conexión óptica. En cuanto al micrófono es unidireccional volteable para silenciar, para una comunicación clara y precisa. Adicionalmente cuenta con un software, el Astro Command Center, que ofrece a los jugadores un control total sobre su experiencia de audio, que incluye la comunicación verbal, la configuración del audio y del juego. Disponible también para Windows 10, Xbox y Mac, en este caso no estaría disponible para PlayStation. Y para más personalización, el A50 Mod Kit opcional permite a los usuarios añadir una diadema y almohadillas de cuero sintético para mejorar el aislamiento del ruido. Solo compatible con los audífonos inalámbricos A50 de cuarta generación. Este kit no viene incluido, pero lo puedes comprar por separado. Y por último, y no menos importante, la batería recargable es de Ion Litio, que tiene una duración de más de 15 horas. Para que podamos jugar por mucho tiempo. Esto está pero buenísimo. Pero ahora sí, vamos a ver lo que viene dentro de esta caja en nuestro unboxing. Ya tenemos aquí nuestros A50 de la marca Astro para ver qué es lo que viene incluido dentro de la caja. En esta ocasión nos quedamos con una versión de PlayStation, sin embargo, la diferencia entre esta y la de Xbox es ninguna. Simplemente la compatibilidad al momento de conectarlo, porque todo lo que nos encontramos dentro de la caja es exactamente igual. Cambian unos colores, que ahorita igual les estaré mostrando de qué se tratan los colores que cambian uno en otro. Pero ya. Así que vamos a ver qué es lo que trae. Lo primero con lo que nos encontramos es con esta caja muy bonita, con algunas impresiones de los datos básicos, de los cuales nosotros ya vamos a estar hablando durante el unboxing. Al destaparla nos encontramos con este logo de Astro, que al sacarla es otra caja de muy buena calidad en este caso. Una presentación bastante bonita, bastante elegante. Y al abrirla ya tenemos aquí al protagonista. Estas hermosas y además recuerda que vienen elaboradas en plástico de excelente calidad, con su estructura en acero, lo que las hace irresistibles. Además tenemos acá las almohadillas que vienen elaboradas en tela muy suavecitas, igual en la parte superior, para mayor comodidad al momento de que las estemos utilizando. Tenemos el micrófono totalmente flexible. Por acá tenemos dos botones para seleccionar entre voz y juego. Por acá tenemos un primer botón en el cual vamos a poder encender o apagar las diademas. En el segundo botón tenemos para encender o apagar el modo Dolby Audio. Y luego por acá tenemos el botón de ecualizador, en el cual vamos a poder seleccionar entre los modos que ya tengamos preguardados. Acá en la parte de abajo vamos a encontrar los pines para cargar las diademas, al igual que un puerto micro USB. Eso es en cuanto a las diademas como tal. Vamos a ver qué más encontramos dentro. Lo primero que vemos acá, que ya lo habrán visto probablemente, es el cable óptico de audio digital que tiene una longitud de un metro que viene incluido. Por otro lado tenemos también acá el manual de usuario y la carta de bienvenida, la típica información de garantía, el manual, recomendaciones de uso, todo lo que nos dan la marca directamente lo tenemos en esta bolsita, toda la información la tenemos aquí como tal. En esta parte me voy a encontrar con otro cable que también tiene una longitud de un metro, en este caso es el cable micro USB a USB que tiene dos funciones. Uno, para conectarlo directamente a las diademas y poderlo cargar directamente con el PC. O para poder conectar la base de carga que es lo siguiente que tenemos en esta parte de acá, muy bonita, muy elegante, con un diseño bastante, bastante sobrio, bastante bonito, en donde vamos a poder poner a cargar nuestra diadema cuando ya dejemos de jugar. Al momento de que nos vayamos a acostar a dormir o que ya nos vayamos a ir, lo podemos poner ahí a cargar siempre y cuando esté conectada ya directamente al PC. Tiene el logo en la parte del frente de Astro, aquí es donde les decía que hay un poquito de cambio respecto al tema de la de Xbox. Es que en la de PlayStation dice Astro en color plateado y en la de Xbox dice Astro en color dorado. Asimismo como el logo en la parte de al lado que dice A50, este es plateado y en el de Xbox es completamente dorado, acá están los pines. Y en la parte de atrás para terminar ya con el unboxing tenemos, bueno, el switch para intercalar entre el modo PC y PlayStation, en Xbox diría Xbox y PC, perdón. Un puerto USB 2.0 para poner cualquier periférico, para poder cargar de pronto un celular, para poder cargar algún periférico también que sea inalámbrico que requiera carga. Este es como un extensor de puerto USB para que no perdamos el que sacrificamos al momento de conectarlo en el PC. Tenemos conexión del óptico, del cable óptico, de audio digital de entrada y de salida, un cable auxiliar por si queremos también de pronto conectar unos parlantes al momento de estar escuchando tanto los parlantes como la diadema. Si de pronto estamos acompañados o algo así al momento de jugar. Y por último tenemos el cable micro USB para poder conectar directamente a nuestro cable y ponerlo en el PC. Y listo, eso fue todo por este unboxing. Así es, pero ahora nos vamos con una parte muy importante y fundamental. Claro que sí, vamos a ver con más análisis y a detalle el programa Astro Command Center para enseñarles cómo configurar de manera correcta nuestra diadema A50. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción del software Astro Command Center que es el que viene incluido con nuestras diademas A50 de la marca Astro previamente. Lo que tenemos que hacer en este caso es primero descargar la aplicación la cual nos vamos a encontrar en astrogaming.com en la sección que dice Support y en Software. Vamos a ir a este apartado, nos va a mandar a una ventana en la cual vamos a bajar hasta que encontremos la sección que dice Astro Command Center. Aquí vamos a encontrar dos opciones, tanto PC como para Mac. En mi caso voy a descargarlo para PC ya que es el sistema operativo el cual tengo acá en nuestro computador. Al instalar, al descargarlo simplemente tenemos que abrirlo, darle autorización de instalación y seguir los pasos. En mi caso no me va a dejar porque previamente ya lo tengo instalado, me aparece la opción de reparar o remover. Ustedes simplemente ahí le dan Next hasta que termine completamente la instalación. Una vez instalado lo van a abrir, nos va a reconocer automáticamente las diademas, nos va a dar la opción de que las reconozca. En caso de que tenga que actualizar el firmware lo va a hacer automáticamente y ya. Nos va a dejar utilizar como tal todas las configuraciones que necesitemos. Inicialmente nos da los preajustes de ecualizador. Aquí vamos a poder escoger entre los tres preajustes y cambiarlos depende de los requerimientos que tengamos. Por ejemplo en mi caso me parece aquí que lo tengo como Pro, A50, ModKit, Studio. Y aquí por ejemplo me deja modificarlos en caso de que yo quiera subirle, bajarle los agudos, los graves, dependiendo de los requerimientos que queramos. Y dependientemente si es de pronto, no sé, para ver películas o para jugar. Entonces aquí podemos escoger para uno u otro y poderlos cambiar fácilmente con el botón. Por otro lado tenemos la sección de micrófono. Aquí tenemos una opción de bloqueador de ruido que nos va a variar entre streaming, noche, casa y torneo. Esto lo que va a hacer es que tiene automáticamente un bloqueador del ruido ambiente, alguno más agresivo que otro, dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, el modo noche va a ser un poco más suave, ya que se supone que no hay ruido ambiente, entonces no necesita ese bloqueador de ruido para el momento en que nosotros estemos jugando o hablando de pronto por el chat en algún juego como tal. En el modo casa es un poquito más fuerte, sin embargo tampoco es tan agresivo para eliminar el ruido del entorno. Y el modo torneo es el más agresivo que ese si trata de eliminar completamente el ruido de entorno. Es para en caso de que uno pronto esté en algún evento o esté en un torneo y haya demasiado ruido de entorno. Con esto nos va a ayudar a eliminar ese ruido de manera automática. Es un plus con el que vienen estas diademas o este software como tal. Tenemos el nivel del micrófono USB aquí para arreglar, digamos modular el nivel del micrófono. El tono lateral lo mismo y tenemos la sección de puerto stream en donde podemos cambiar el volumen del juego, el volumen del audio del chat independiente, si queremos más juego, queremos más chat. El micrófono puntualmente hablando para que tanta salida de audio sale en el micrófono, de pronto si nos están escuchando muy duro bájalo un poco. Y el auxiliar, en caso de que tengamos algunos parlantes auxiliares en la parte de atrás, con esto vamos a poder regular el volumen que sale del mismo. Y por último la configuración, en donde vamos a poder cambiar el balance predeterminado, si queremos que suene más la voz de un juego o más el chat como tal y el alerta del volumen. Y prácticamente eso es todo, en la parte de arriba nos va a dar un indicador de cuánto es el porcentaje de la batería que tenemos actualmente y si va cargando o no. Y ya, eso es todo. La verdad es un programa bastante intuitivo, muy fácil de utilizar, muy práctico. Simplemente descarguenlo y úsenlo a su comodidad. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas para poder finalizar este video. Ahora vamos con las preguntas frecuentes. ¿Son compatibles con las consolas de nueva generación? Sí, son completamente compatibles tanto con PlayStation 5 como con Xbox Series S y X. ¿Qué tan difícil es retirar las almohadillas? Pues es bastante fácil de retirar, puesto que cuentan con un sistema imantado para mayor comodidad al momento de querer cambiarlas o simplemente limpiarlas. Tercera pregunta. ¿Tengo que tener el software instalado para poderlas utilizar? Pues no es necesario tener el software instalado, ya que estas funcionan con Fluke & Play, simplemente desconectarlas y listo. Sin embargo, te recomendamos que lo hagas tanto en Windows, Mac o Xbox, para poderles sacar mayor provecho a la calidad increíble del audio de las diálogas. ¿Dónde puedo conseguir mis diademas a 50? Si estás en Colombia, puedes adquirirlas a través de la www.tauretcomputadores.com al mejor precio del mercado. Y listo, eso fue todo por este video. Esperamos que te haya gustado. Ya sabes, si te enamoraste de estas increíbles diademas, te vamos a dejar el link de compra abajo en la descripción. Al igual que todas nuestras redes sociales para que te mantengas al tanto de cuando publiquemos un nuevo video. Si tienes alguna duda respecto a este o cualquiera de nuestros productos, déjanoslo saber también en los comentarios. Y no olvides darle like a ese video, suscribirte a nuestro canal Tauro de Computadores y por supuesto, activar el campanita para que YouTube te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Highentech. Adiós. Highentech.